Ralpa, ralpa, traco, traco, ruta, al destazadero, roban tu marraqueta, la guala, quena, pañuelo indio, yarán, yarán, cortan la vela, sangra la alameda, quimbo quimbicia, toro millare, migra la migra, tu cuncha pa' llevarte al curiche, le funa el par y el maricueca, le pone plomo a la chercha india, le dice no, stop, finish. La music Silva Renard no tralla, la music Diego Portales no tralla, la music Leonidas Trujillo no tralla, Hugo vos, Hugo vos, Hugo vos, Ariel Sharon, Ursa y Embasivisil, Nato, Nato, Laco, Atomahawk, el dancing del mayoral, la bayoneta del napalm, un americano de vapores, latigos, violence, violence, absolute violence, kua kuan kua, caliente, ki, plasmo, marchento, el cosaco, en bámbara de ejército, chucrú, calpio le ojo, la ap apu de la tortura, la ruby ruby danza sangrienta, joli 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 la diversión, happy happy la financiera, cruza embassy en Israel, embassy José Meléndez, de King of Patagonia, violence, absolute violence, la onda chulenga de Sollana, Orgelio Saavedra de su guacuache por botella, policarpo toro, cuajo guaramachi, dale pergumane de chen, violence, absolute violence, Juana chintú al casi la huarta, puse vodka, gélido para el kawashkar, sin oreja en la Kawasaki band, la bayoneta, la suraca embassy del Burger King band, la music Francisco Marcián Gemba, Tararavena, violence, absolute violence, arreque tres álamos, de Charof, de Krigov, of Banco Riggs, la music Anastasio Somosis F, Zumba que Zumba Jorge Videla, la music music, bella miseria la sabaleta, la cueve de un soptile tele tele o fío en hombro coneta, de music Francisco Duvalier, chele chele, violence, absolute violence, la moda, stress nerd, de hueca grunca, whatsapp, Ugo Boss, Ugo Boss, Ugo Boss, Tenten Over Blue, en Hualemba al pueblo así, la music papa, dog feet, de Kimbo, de Bambango, de Blues, Cantrumbanex, la bolsa de comercio, la soga al cuello, señora María, violence, absolute violence, bala, bala, Lampedusa, el Guantánamo, el Chucuflí del Mono a 1500, el cañonazo, Manuel Conteras, el culatazo, ñoco, neoprénico, de culo, embolo, calipso, palestina, por Epez al costanera, el Center va, se pone Wawi, la onda que marcha de la armería, bota el agua en Gamboya, en Angola, la viscosa rubia FBI, la Pepsi-Bone de la parafina ofrece, África Plástica Sundance, la Walcom Unchato trae, ya como discoteca, metralla, metralla, violence, absolute violence. La Walcom Unchato. La Walcom Unchata. Gracias por ver el video. 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 Gracias.